Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el software IPython en Ubuntu 18.04. Bueno, aquí vamos, comencemos. Lo primero es ir a aplicaciones y buscar una terminal, tecleando en la barra de búsquedas Terminal. Luego hacemos clic en el icono que dice Terminal, y con esto abrimos la terminal. Y allí escribimos lo siguiente, sudo apt install python 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 introducimos, le damos enter y esperamos a que termine de procesar, nos pregunta que si queremos continuar, le decimos que sí, luego esto esperamos, luego vamos a verificar la versión de PIP que tenemos instalada, para lo cual escribimos PIP espacio raya raya versión o como en este caso PIP espacio raya V mayúscula, como ven al hacer esto nos muestra la versión de PIP que tenemos instalada y después de esto vamos a escribir el comando PIP espacio install espacio ipython, con esto vamos a instalar el ipython en nuestro computador utilizando PIP, le damos enter y esperamos a que ejecute todo, ahora para verificar que si instaló ipython vamos a escribir el comando ipython espacio versión y después de darle enter podemos ver como nos muestra la versión de ipython que tenemos instalada con lo cual corroboramos que si funcionó, con esto ya podemos cerrar la terminal para comenzar a utilizar ipython bueno amigos esto ha sido todo en este vídeo yo soy Rafa Geek 2013 y espero que este vídeo les haya sido de utilidad si les gustó no olviden darle like y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y